hola amigos bienvenidos a este vídeo os voy a enseñar este programa que no sirve para nada simplemente es un poco divertido o anecdótico es para poner hormigas en la pantalla no hace falta instalarlo tiene una versión portable aquí tienen más información gratuito tiene varios idiomas consume bajos recursos bueno la descarga es desde aquí fijaros que poco ocupa 217 kilobytes vamos a escoger la versión portable para no instalar en tres segundos comienza la descarga si estamos en windows 11 botón derecho extraer todo dejamos esta casilla marcada para poder ver los archivos instantáneamente le damos a extraer ya tenemos el archivo descomprimido vamos a ejecutarlo doble clic izquierdo de rato ya tenemos las hormigas por aquí dando por saco podemos cambiar la velocidad podemos cambiar la transparencia el tamaño la cantidad hay aquí opciones referentes a cómo se mueven podemos hacer que vayan al cursor o que vayan al cursor pero sólo cuando se mueve podemos hacer que huyan del cursor o que huyan del cursor sólo cuando se mueve pasear creo que es que van a ir a su libre albedrío pero no lo sé exactamente si queremos que comience el hormigueo con windows marcamos esta casilla si queremos desactivar tenemos también esta casilla el idioma se cambia aquí lo digo porque a mí me salía en inglés la primera vez si no funciona por ahí podéis ir a extras ejecutar como amistad o vamos a ver si es verdad que consume poco de gran y de cpu de cpu nada y de memoria ram sí que consume algo no es mucho pero tampoco es poquísimo para lo poco que es el programa ya está muchísimas gracias por la visita espero que tengan un buen día chao chao